El Team Medellín estará participando en otra de las carreras grandes del calentario ciclístico. El Clásico RCN que empezará este viernes desde la ciudad de Pereira, tendrá al actual campeón Óscar Sevilla en la lucha por el título. Motivado como siempre, ilusionado ante un nuevo reto, como es el Clásico RCN, una carrera que le tengo mucho cariño, pues esta fue la primera grande que gané en Colombia en el 2008. El año pasado conseguí mi tercer título. Para los 10 corredores del Team Medellín, esta carrera es muy importante por su recorrido y representación nacional. El Clásico RCN es una de las carreras con más prestigio y con más historia en el calendario nacional. Esperemos estar a la altura y tenemos el actual campeón del Clásico y la idea es defender el título e ir por él. Para Sevilla, los rivales van a llegar con las ganas de no dejarlo repetir victoria por los recorridos rápidos de sus etapas. Es una carrera rápida, difícil, muy dura y estamos aquí con la presión de siempre, pero con la presión de hacerlo lo mejor posible, de dejar el nombre de los patrocinadores lo más arriba posible y ojalá tengamos suerte, salud sobre todo, para poder dar lo mejor de nosotros. La carrera llegará a Antioquia el sábado 23 y pasará por Itagüí. El domingo sale del Carmen de Viboral y la última etapa saldrá de Buga el 1 de octubre. El domingo sale del Carmen de Viboral y la última etapa saldrá de Buga el 1 de octubre.